Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos en las oficinas de SENAOS, COPECO, en donde vamos a hablar con Jairo García, quien es el pronosticador de turno, quien nos va a hablar sobre las condiciones que están imperando en la mayor parte del territorio nacional y también hay algunas alteraciones en el sector caribe del país. Así es, bueno, es un gusto atenderlo, tenemos condiciones de entrada de humedad del Caribe hacia el territorio nacional, tenemos el viento acelerado y eso hace que se generen lluvias y lloviznas en la parte oriental del país, aquí en la zona de la Mosquitia, bueno en casi todo el país, pero también hemos visto en la capital que las lluvias y lloviznas se comienzan en la parte este, sureste de la capital y se van desplazando y eso es porque tenemos este viento acelerado y en el caso del Caribe tenemos un oleaje alterado de 7 a 9 pies, especialmente ahí al norte de Ruatán y al norte de Guanaja. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que realizan labores de pesca, también algún tipo de turismo en todos estos sectores? Bueno, si el oleaje está alterado, estamos hablando de casi de 3 metros, o las de casi de 3 metros, entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente con las embarcaciones pequeñas porque esas son las que pueden sufrir algún tipo de adversidades que no queremos, entonces hay que tener mucho cuidado con ese oleaje que como lo mencionaba, está alterado ahí hacia el norte de Ruatán, Guanaja y hacia el norte del departamento de Colón. Este oleaje alterado, ¿hasta cuándo más o menos va a estar en estas condiciones? Bueno, probablemente hasta hoy y mañana ya baja un poco ahí entre los 4 a 6 pies, pero siempre hay que tener cuidado con algún tipo de oleaje en alguna zona, que podría quedar algún viento acelerado y pues siempre se va a mantener moderadamente alterado para mañana y el resto de la semana. Para el caso, ¿el Golfo de Fonseca no ha sufrido ningún tipo de alteraciones? No, el Golfo de Fonseca se mantiene con oleaje normal de 1 a 3 pies, algunos máximos de 4, el oleaje está normal en este, solo es que, como lo habíamos mencionado, hacia el norte del país, es que por ese viento acelerado del este, entonces ha agitado el oleaje. Finalizo, las condiciones en cuanto a las temperaturas, ¿cuáles son? Bueno, las temperaturas han tenido un ascenso, las máximas, en la zona norte del país hasta 30 grados, en Pedro Azul hasta 30, en la zona occidental en Ocotepec que se podría presentar hasta 29, en la zona de Santa Rosa hasta 25, en la zona central del país en Comayagua hasta 28 grados, aquí en Olancho tendríamos entre 27 y 28, Choluteca se mantiene con condiciones muy cálidas hasta 37 grados y Tegucigalpa entre 25 a 26 grados. Muchas gracias Jairo García, es el pronosticador de turno aquí en las oficinas de Senaos Copeco. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, con este contacto regresamos hasta el estudio principal.